Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy voy a hacer un morning routine. ¡Vamos allá! Yo hice un morning routine cuando iba a la casa vecina, pero hoy os voy a enseñar cuál es mi morning routine sin la casa vecina. Obviamente todas las imágenes que vais a ver a continuación no son imágenes reales, es una pequeña demostración que os voy a hacer para que veáis lo que yo suelo hacer. Cuando no tengo que rodar me suelo levantar sobre las 7 y media a 8 de la mañana porque me gusta levantarme pronto para aprovechar así el día. Y nada más abrir los ojos, lo primero que hago es coger el teléfono, que yo supongo que muchos de vosotros lo haréis, que es un vicio. Algo así como un chequeo de que está todo en orden. Y a continuación lo que hago es subir la persiana y ver qué día hace. Si hace sol, si llueve. Luego voy al baño, me lavo la cara, cojo agua micelar, me limpio la cara bien, me pongo agua termal, me refresco un poco y me bajo a desayunar. Y me bajo a la cocina para preparar el desayuno para todo el mundo. Los primeros que desayunan en mi casa son los perritos y los gatitos. Es que si no lo hago, su madre empieza. O sea, es como cancina. Por eso tengo que ponerle a ella el desayuno antes que a nadie y luego pues se lo pongo a Lucas y a Betty. Porque si no se quedan así mirando todo el tiempo y me dan como mucha pena. Puedo poner como carilla ahí en el plan. Tenemos hambre. Y una vez que ya ellos ya han desayunado, ya me preparo mi súper desayuno. Lo primero de todo, beber agua templada y luego a continuación me preparo mi café. ¿Y qué suelo desayunar? Pues depende del día. Voy rotando el desayuno. Pero si hay uno que me gusta en especial son tostadas con algarroba. La algarroba, creo que ya os lo expliqué en algún vídeo, es como la nocilla pero en la macrobiótica. Entonces me pongo unas tostaditas con algarroba. Bueno, una va con algarroba y luego la otra le pongo un poco de lomo o le pongo jamón. Listo. ¿Y dónde suelo desayunar? Pues cuando hace bueno me gusta salir a la terraza, ahí a despejarme, a estar tranquilamente. Y si no pues desayuno en la cocina. En ese momento me pongo a la tele para ver si, no sé, las noticias y eso. Y mientras tanto la tengo ahí porque a mí me gusta tener la tele como de fondo. Ahí sí que empiezo como a mirar tranquilamente el teléfono móvil. Redes sociales, Instagram, Twitter, repasar algún mail. Cuando termino de desayunar me visto. Y saco los peques. Nos damos un paseíto, nos despejamos, bajo un poco el desayuno. Y luego ya una vez que volvemos a casa ya subo a ducharme. Y en el momento de la ducha pues ahí ya me pongo a planificar más o menos mi día. Lo que quiero que me pase. Empiezo ahí a trabajar mentalmente los pensamientos positivos. En crear cosas bonitas para que ese día sea un día provechoso. Y que pasen cosas mágicas como las que a mí me gustan. En el tema del cabello, el tratamiento que estoy usando ahora es toda la línea de Elixir Ultime de Kerastase. El aceite en particular me flipa. Ahora lo han reformulado y la verdad es que no me extraña que se haya llevado tantos premios ese aceite. Porque es que es buenísimo. Está muy bien toda la línea. No deja el pelo grasiento. Lo nutre muchísimo. Una vez que ya me he duchado, pues después voy corriendo al vestidor para ver qué me pongo. Y luego ya me subo al despacho. Si no tengo que salir de casa porque tengo alguna reunión, me subo al despacho. Y ahí ya me pongo a trabajar, a mandar mails, a escribir, a planificar. Un montón de cosas en todos los proyectos en los que estoy metida. Bueno chicos, pues esto es lo que suelo hacer yo en mi día a día si no grabo. Si os ha gustado el vídeo, le dais a like. No olvidéis suscribiros y ya sabéis que el próximo martes estaré aquí con un nuevo vídeo. Muchos besos y como siempre os digo, sed muy pero que muy felices. Adiós.